Hola bebé, sé que contigo no sirven palabras Y te crees muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer Eh, si te acabo de conocerte, es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte, tranquila déjate llevar Dime si conmigo quieres hacer travesuras, te ha vuelto una locura Y tú estás bien dura, y no me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesuras, te ha vuelto una locura Y tú estás bien dura, y no me puedo contener Mamá, ¿qué te está diciendo? Yo no te estoy mintiendo No hay un detalle que a mí se me escape de tu cuerpo Y cuando te pones a hablar, mi mente está imaginándome el momento Y el lugar, perdóname si te molesto, o si te sueno muy directo Yo estoy así, siempre digo lo que siento Pero presiento que esto va a suceder Que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placer Y si te pido no digas que no, vamos a olvidarnos del teléfono ¿A dónde llego tú? Dímelo, lo que yo haga no vas a olvidar Como te dije, déjate llevar, una aventura te voy a dar Dime si conmigo quieres hacer travesuras, te ha vuelto una locura Y tú estás bien dura, y no me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesuras, te ha vuelto una locura Y tú estás bien dura, y no me puedo contener 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 Y así suena Y no me puedo contener ¡No!